vamos a codificar un texto en javascript vamos a utilizar un h1 para mostrarle al usuario el texto codificado y vamos a utilizar un botón para pedir al usuario el texto a codificar en esta parte de acá de en la parte del archivo de javascript vamos a crear la función que nos va a ayudar a codificar el texto y se la vamos a pasar al botón ahora en esta parte de acá vamos a crear una variable que se llame texto y vamos a utilizar un prompt para pedirle esa palabra al usuario vamos a decirle ingrese un texto para codificar lo siguiente que vamos a realizar va a ser crear otra función que se llama codificado en esta parte de acá vamos a decirle windows punto bto a que es para codificar el texto en base 64 y le vamos a pasar la variable del prompt el texto y ahora vamos a decirle document get element by id que va a ser para identificar la id en nuestro archivo html y le vamos a insertar texto cuál va a ser el texto que le vamos a poner va a ser el de la variable codificado ahora mostramos en pantalla y nos sale aquí nos pide el texto a codificar y lo realiza correctamente esto es todo muchísimas gracias